Uno que está en un restaurante y dice, camarero, ven usted para acá. Dice, ¿qué pasa? Dice, mire, el vino que me ha puesto es una mierda, está feo, asqueroso. Dice, hermano, el caballero, le he puesto un Rivera. Dice, pues me ha tocado para aquí, Rín. Llorelo y peore. Un aplauso para Joselito de Cay. Dos viejas en un ambulatorio y le dice una vieja a la otra, hay que ver, hay que ver cómo está la seguridad social. No te puedes creer que llevo aquí tres horas sentada, tres horas, y se me ha dormido hasta el culo. Y salta a la otra y dice, ya, ya, ya lo escucho yo roncar tres veces. Yo tengo uno peor. Un hombre que va al registro civil a cambiarse el nombre. Llega allí al mostrador, dice el Shabat del registro civil. ¿Cómo se llama usted? ¿Por qué se quiere cambiar el nombre? Dice, hombre, me llamo Manolo Mierda. Y dice, Manolo Mierda. Hombre, es normal que usted se lo quiera cambiar, ¿eh? Venga, ¿y cómo le ponemos? Dice, ponme Juan Mierda, que Manolo no me gusta. Me ha recordado a uno, la hay peores, la hay peores. Me ha recordado a uno, de otro que va a cambiarse el nombre, ¿no? Dice, ¿cómo se llama usted? Dice. Ese mierda, con puestos nombres encima. Dice Juan Antonio Espera que empiezo Juan, Juan, Juan Antonio Ramírez González Dice que usted es Tartamudo, ¿no? No, Tartamudo era mi padre Y era el de registro y un hijo de puta muy grande Lo hay peores La había cogido, ¿no? Una mujer que va llorando por la calle Dice, ¿qué le pasa, hija? Es que me va a pasar Es que me va a pasar Que esta mañana he mandado a mi marido Al puesto por cinco kilos de papa Y cuando salió del puesto Ha cogido un camión, la ha atropellado Y me la ha matado Es que me la ha matado Bueno, ahora acaba así Yo que sé, Macarroni Fue la vergüenza ahí La había cogido, ¿no? Que se llamaba Juan Mierda Y le dice Manolo Mierda Porque había que cambiar el apellido Una mujer que va al sechó ¿Sabéis lo que es el sechó? Va la mujer al sechó Dice, mira, hijo, vengo por un consolador Dice el Shabbat Señora, los consoladores están en esa vitrina De la derecha las marcas Los tamaños, los colores, etc. Y dice la señora Me gusta el colorado de la esquina Y dice el Shabbat Señora, de destintó pa' allá La había cogido, ¿no? ¡Sapapa! Dice, ¿qué pasa, pepe? Dice, ven pa' acá Que compran las farmacias Unos cóndonos de sabores Y vamos a jugar un juego los dos ¿Qué juego, pepe? Yo me los pongo Y tú tienes que adivinar el sabor Este se palometa con Rock and Fo Dice, espérate que me los ponga, coño Este no lo cogió ni yo ¿Qué le olería? Mira Un hombre Que llevaba una semana Con una cosita en el ojo Si molesta un momentito Y me da de una semana, ¿no? Va al médico Y le dice el médico No se preocupe Que eso es un cuerpo extraño Siéntese en la sala de espera Que ahora mismo lo llamamos Al rato Sale la enfermera Y dice A ver Del cuerpo extraño Y dice un jorobado Que había al lado Voy a entrar Pero no son manera De llamar a la gente Carajo, ya La mujer Voy a cantar una cortita antes Dice Mamá, mamás Mamá Yo soy adoptado Dice Vamos a ver, Manolito Te hemos cogido negro Para no tener esta conversación Ya es la hora La niña que llega a casa Llorando Papá Papá Y dice ¿Qué te pasa? Y dice Que esta noche me muero Que me muero Dice ¿Cómo voy a decir Que te mueres, niña? Que sí Que me lo hizo mi novio Hombre, niña ¿Tu novio que es Albino? No Mi novio no Pero me lo hizo Que me muero esta noche Pero como tal Vas a ver Eso es tu novio Sí que me ha cogido El socio y me ha dicho De esta noche no pasa Arbino Adivino Adivino, no Arbino Adivino Es la metáfora Tú sabes lo que es Albino, ¿no? ¿Qué te pasa? Dos amigos que se encuentran por la calle Y le dicen a otro ¿De dónde viene tan temprano? Tarta de mí le dice Apó, 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 apó Apó, yo vengo a un entrevist A un entrevist A una entrevista De trá, trá, trá De trá, trá De trá, trá Abajo Si la entrevista de trabajo Pó, 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 pó Y dice Bueno ¿Y se puede saber Que la entrevista de trabajo? Apó, apó, apó Apó, apó Adede Adede Adelococu Adelococu Adelococutor De rara De rara De rara De rar De rar De rar De radio De locutor De radio Pó, 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 pó Se quede tan cogido Que va Pó, pó, pó Por los pis planos